Lo escuchas romper árboles en el bosque, pero no tienes forma de escapar. Es el oso besudo, el más peligroso del mundo, y podría arrancarte la cara. Acá te contamos cómo sobrevivir al oso más letal. Los osos besudos también llamados perezosos habitan el subcontinente indio, pero no están emparentados con los otros perezosos que conocemos, porque no tienen nada de lentos. El zoologo George Shaw les puso este nombre por el parecido de sus largas garras y extraños dientes. A simple vista, los besudos no parecen peligrosos, son pequeños y generalmente no pesan más de 136 kilos. Tampoco son carnívoros. Sus cráneos son alargados y chicos, y poseen dientes separados entre sí, ideales para devorar insectos. Sin embargo, son despiadados cuando los provocan, logran desmembrar o matar a una persona con facilidad, y ostentan la tasa per cápita de muertes humanas más alta de todas las especies de osos. Se calcula que asesinan a decenas de humanos cada año, aunque muchos ataques quedan sin reportar, y son famosos por destrozar los rostros de sus víctimas. Este es un enfrentamiento que de verdad vas a querer evitar. Si te ataca un oso besudo, ¿deberías correr para escapar? ¿Por qué es mala idea asustarlo? ¿Y cómo tirarte al suelo puede salvarte la vida? La rutina normal de los osos besudos no incluye cazar ni alimentarse de humanos, solo atacan en defensa propia. Sin embargo, son en extremo protectores de sus crías. Irán tras cualquiera que se acerque demasiado a sus bebés, que mantienen bajo una estricta protección materna hasta que cumplen un año. Cuando llegan las oleadas de calor, los besudos se aventuran hacia las zonas pobladas en busca de agua, y a medida que los humanos nos expandimos hacia su hábitat, los ataques letales seguirán aumentando. Es mejor prevenir que lamentar. No te lances a la aventura en zonas donde han sido vistos. Y, hagas lo que hagas, no dejes comida a la intemperie, porque llamará su atención. Paso 2. Escucha y haz que te escuchen. Lo peor que puedes hacer ante un oso besudo desprevenido es sorprenderlo. Si te encuentras cerca de alguno, procura hacer tanto ruido como puedas. Considera la posibilidad de colgarte una campana. Sí, en serio. El sonido evitará que los asustes y provoques un ataque. Si tienes que ingresar a una zona habitada por osos, hazlo en grupos de no menos de tres personas. Jamás lo hagas en solitario. Y permanece atento a ruidos extraños. Mientras se alimentan de hormigas y termitas, los osos besudos enroscan sus labios y lenguas para generar succión y aspirar su alimento con sorbidos muy particulares. Si te cruzas con un oso perezoso de la India, no le des la espalda y de ninguna manera trates de correr. Son ágiles y alcanzan los 32 kilómetros por hora. Cuando estés frente a frente con uno, retrocede muy lento. Lo que menos quieres es que envista. Y si lo hace, mantén tu posición por un momento. Es probable que solo esté alardeando. Por más tentador que sea, no intentes trepar un árbol para escapar. Los osos besudos son excelentes escaladores y no dudarán en subir tras de ti. Luchar contra un besudo es mala idea porque solo aumenta las chances de sufrir heridas graves. Cuando la confrontación es inevitable, lo más seguro es tirarte boca abajo sobre el suelo. Cuando el oso llegue hasta a ti, cubre tu cabeza con los brazos para minimizar los daños. Podrás resultar herido, pero si tu cabeza y rostro están protegidos, aumentarás las probabilidades de sobrevivir. Grita pidiendo auxilio. La fuerza está en los números. Si otras personas pueden acudir para ayudarte a espantarlo, si el animal pierde el interés, hazte el muerto. Si logras convencerlo de que no representas amenaza alguna, tal vez te deje tranquilo. Algunos salen a cazar osos besudos en venganza por un encuentro salvaje, buscando algún tipo de retaliación. Pero no lo hagas. Los osos besudos no atacan a los humanos por malicia, sino por instinto. Olvida el asunto y agradece que saliste entero tras el ataque. Y es que los osos besudos no son las únicas bestias que deberían preocuparte. Los leones son más grandes, fuertes y veloces que tú. ¿Lograrías espantar uno con mirarlo fijamente a los ojos? Averígualo acá, en Cómo Sobrevivir.